No empiezo, leo y lo dejo, paciencia, empiezo ya, buenos días, pero vaya unas horas que tendréis que trabajar los del cine, pero hombre, estas cosas se hacen después de cenar y saldrían mejor. Bueno, buenos días, señores, me llamo Alfonso Sánchez, nací en Toledo aunque debí ir a estar en Murcia porque toda mi gente es murciana, pero desde que tenía tres o cuatro meses vivo en Madrid, en este barrio de Tirso de Molinas donde me he criado, pero así se nota en mi acepto, yo estudié de pequeñito en los escolapios de la calle Embajadores. Vivo, verán ustedes que mi dormitorio no da para mucho, no da ni siquiera para tener harén, que parece que es lo que se lleva en estos tiempos, pero me quiero mudar, tengo problemas, aquí los de la comunidad no se gastan un duro en que arreglemos la casa, yo me voy a ir por ahí, pero necesito dos pichos, en fin, estos problemas que tenemos todos para que les voy a dar la lata. Estoy soltero porque no me he casado, pero en fin, esto les sucede a muchos, no es por vocación, no crean nada más que aquí hay nada raro porque me gustan las mujeres, pero de qué manera. En fin, lo que es peor es que yo nací mal, yo debía tener en este momento o diez años más o diez años menos. Esto no es una bobada, yo soy el Benjamín, me llevan ocho o diez años, según varía, de toda esa generación espléndida que son López Rubio, Edgar Neville, Miguel Miura, Tono, Enrique Herrera, fenomenales, escritores y personas extraordinarias. Entonces, ya cuando pasa uno de los cincuenta, ya no tiene importancia esto de tener una diferencia de ocho o diez años con el amigo, pero cuando se empieza por la vida, uno tiene quince, el señor de veinticinco no le da ni pelota. Entonces yo me sentía complejado, yo quería escribir comedias, pero ¿cómo escribo yo comedias como las escribe Miguel Miura con el que estaba todos los días? Me conocía, además de sus comedias, me contaba el tema, a veces me consultaba dudas entre dos temas, Edgar con aquella imaginación, el humor extraordinario, Tono, que ya para qué les voy a decir, Tono es un ángel que pasó por la tierra. Mi amor, al cine, pues no sé, es con su social y el envío desde que era muy pequeñito siempre yo al cine. Era mi gran afición, el dinero de bolsillo que tenía, ya estaba cuarenta céntimos en la entrada y diez céntimos para el paquete de patatas. Claro, era una mera distracción aquello, hasta que la primer película que me impresionó realmente, pues fue Varietés. Entonces me di cuenta que aquello era un arte, que aquello era un medio de expresión, ya la cámara rompía con el trípode, se movía entre los personajes, es decir, pasaba a ser un elemento activo en la expresión cinematográfica. Yo todo esto como natural lo alternaba con mis estudios de derecho en el viejo caserón de San Bernardo y comencé, pues como todos los españoles, a preparar mis oposiciones y en estos zapatones la guerra. Entonces ya después de la guerra, pues a mí me hizo falta dinero, pues me imagino como todos los españoles, yo no podía estar así, siguiendo, haciendo mis oposiciones. Entonces me puse a lo único que sabía que es escribir artículos de cine por todas partes. Publicaba artículos de cine en este sitio, en el otro, y me he metido en el periodismo, me metí sin vocación, yo no pensé nunca que yo hubiera, que yo iba a ser periodista, crítico de cine tampoco, escribir algún artículo de cine, sí, ya había hecho algún pinito en algunas revistas, en fin, yo entré aquí sin vocación, pero lo grande de todo esto es que yo todavía no tengo vocación, yo tengo profesión. Bueno, vamos a ver si cualquier año de estos me prende la vocación. El cine es un medio de expresión, es decir, es una escritura para contar una historia o para expresar un pensamiento. El cine, en muchas cosas, es el reflejo de los sueños de una colectividad. El cine es un espectáculo, el cine es un enorme recreo, es una evasión, porque si esta pregunta a mí me la hubieran hecho hace 25 años, yo la habría contestado con una seguridad maravillosa. Hace 25 años, cuando yo empecé en todo esto, yo estaba en posesión de la verdad cinematográfica, pero luego me han empezado a entrar dudas y a medida que veo más cine siempre estoy con más dudas de si yo sí o no sé de cine. Una película no puede aburrir nunca, por aquí están estos montones de libros que a ver si ya alguna vez termina el pintor, que le llamé para que me hiciera unos arreglos y el hombre ha debido creer que yo le invité a vivir en casa, porque es que no hay forma, siempre está por aquí, no puedo colocar los libros, bueno, por aquí anda el de Fran Capra, las memorias de Fran Capra, y dice nuestra profesión, no hay reglas, no hay leyes, no solo hay pecados y el peor de los pecados es el del aburrimiento. El lenguaje del cine durante muchos años en la jerga de esto no se decía tengo un Alfred Gisco, sino decía tengo un Gary Hooper, tengo una Greta Harbo, tengo dos, dos Carigrán. Compraba, no se sabía el director, afortunadamente luego los directores han ido pasando a primer plano, quizá uno de los primeros fue René Clare, se decía vamos a ver una película de René Clare, luego ha sido Gisco. Antes no era incompatible el papel de estrella con el de ser un gran actor o un gran, o un caso de Greta Harbo, un ser fabuloso que está, no sé, entre este mundo y el otro, una sombra fugitiva, yo la he visto solo una vez, y justamente como sombra fugitiva. Fue en Monte Carlo, yo fui a esta tienda Hermes, vi que había revuelo en la puerta, las vendedoras estaban en la calle, pensé lo primero es que han atrascado, han robado, ¿qué ocurre? Dijo, no, mire usted, es que acaba de salir de aquí Greta Harbo, es aquella que va por allí, entonces vi una sombra que una señora que iba de espalda y se metió en un coche, es todo lo que he visto de Greta Harbo, siempre lo lamento, pues si llego un minuto antes de aquella tienda, pues habría visto a Greta Harbo, lo cual que me habría alegrado mucho, pero, y esto debió ser, verán ustedes, yo tengo por aquí, no he visto, me regalaron en Hermes una caja de cerillas, aquella mañana, vamos, después yo entré a hacer mis compras, y esto fue en el año 63, lo anoté y lo guardé como recuerdo, porque es un recuerdo sentimental, no tiene, hace nada, aquí yo estoy lleno de recuerdos de estos de cine, por todas partes que les voy a decir yo, esta es la espada del Cid, que hicieron cuando el Cid campeador me la regaló Tomatman, Tomatman, este otro que se ha estropeado ya el cordoncito, es un sable de samurái que nos regalaron en Venecia, con motivo de una de aquellas películas de los japoneses, por ahí deben andar las gafas de Lolita, en fin, cosas de estas, aquí tengo, esto sí ya es más preciado, es personal, esta baraja, es una de las que llevaba siempre consigo, Bustmaster Keaton, entre plano y plano en el estudio, estaba siempre jugando, entonces me regaló una, claro que ahora no son tan frecuentes estos pequeños detalles de entregarnos con el prevo, con las fotos, algún recuerdo, pero, en fin, si me envían a Raquel Güell, con mucho gusto, la meto aquí entre mis recuerdos personales. Bueno, Anuquemey, esto ya son palabras payores, Anuquemey como estriz, este sí que pudo ser la sucesora de Greta Garbo, desde que salió esta criatura maravillosa en aquella película, los amantes de Verona, se la llevaron a Hollywood con esta intención, pero lo que ocurre es que es una bohemia tremenda, de pronto desaparece y está un año sin que nadie sepa dónde se ha metido, pero, como actriz y figura, es algo sensacional, y como mujer a mí me gusta, no, pues es la mujer que más me ha gustado, es mi vida, todo hombre normalmente constituido tiene un tipo de mujer fijo, el mío es el de Anuquemey, mejorando lo presente. Me acuerdo en un festival de San Sebastián en el que vino, en fin, no veía en festivales, en Cannes, en el otro sitio, nos encontrábamos en París, siempre estaba distraído, no hacía más que mirarla, ella se reía, y en un festival de San Sebastián, aquellos festivales en que había comida todos los días, comida, cena, yo daba siempre una propina al camarero para que me colocara el puesto al lado de ella, cambiara los papelitos estos, entonces siempre cuando llegaba, yo sabía toda esa historia, el destino nos une, estas cosas, hasta que un día me sorprendió, dando la propina al camarero, y me dijo, ¿qué es el destino? Esto, me has cuento el asunto, pero no hay nada que hacer, en fin, este es el gran fracaso de mi vida, voy con esta mujer ahora mismo, si me llama por teléfono, pues vamos a la boda, enseguida a las cinco de la tarde, quedan ustedes invitados. A mi me gusta mucho, pero pasear por las ciudades, me pateo cualquier ciudad a la que llegue inmediatamente, y por supuesto Madrid, eso de pasear por el campo tampoco me gusta, es el marín, además es que no me gusta nada conducir, esto es un trabajo horroroso, todo mundo, ahora tiene dos profesiones, la suya y la del chofer, saco el coche lo imprescindible, porque tengo que ir naturalmente a Prado del Rey, un par de veces por semana, porque luego voy al hipódromo, pero de ahí no salgo, ya más allá del hipódromo me parece la jugla, ya, no me gusta esto nada, y ahora hace poco he descubierto el metro, yo he llevado, yo qué sé, 25, 30 años sin tomar el metro, y esto es que un día me decidí a tomar el metro, porque no pasa montaje, estaba lovinando, tenía que ir a esos cines de, a uno de esos cines de la calle Fuencarral, y entonces pues deja el metro, resulta que a esa hora de las diez de la noche, pues fue muy poca gente, en fin, quiere decir esto, que yo a base de pie y de, y de, y de metro y de pinibus y todo esto, yo no contabilo para nada la ciudad. Bueno, pues así vivo yo, sencillamente, entre el cine, entre mi trabajo, entre mis, mis libros, sí, yo comprendo eso que se dice la soledad, la soledad debe ser muy triste, no cabe duda, pero yo nunca me siento solo todavía, en el piso de abajo está mi familia, yo me encierro aquí, y yo nunca me siento solo cuando estoy aquí, 30.000 de visor portátil, me lo llevo donde quiero, trabajo, leo, por ahí hay también una pantalla de televisión, de cine, eso lo pongo rara vez, porque no tengo aquí películas para, es que me gustaría ver, aunque algún día tendré mi filmoteca, ahora que se puede hacer copras baratas, y unos cuantos buenos amigos, sin tomar una copa, la vida es sencillez, sobre todo sin grandes complicaciones, uno ya va para viejo, va cumpliendo cada vez más películas, y procura llevarlas lo mejor posible, y nada más, por fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!